¡Hola! ¡Vamos a una mayonía! ¡Te voy a decir hola! ¡¿Dónde estás, Jessy? ¡A ver, te gusta tu chaparrita! ¡Vamos! ¡A ver, el siguiente tema! ¡Unimo tema de nuestro mundo! El siguiente tema se lo voy a dedicar en este cielo para informar las escuelas de gestos y cómo utilizarse el trance de haces. Este tema nosotros hicimos éxito hace seis meses y la música ya está tirando de dos con dedos. ¡Vámonos a bailar! ¡Algo de la forma de música que se inició un patrita que presentó hace seis meses! ¡Se te va! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con la papaya! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete! ¡Pegá la papaya! ¡Pegá la papaya! El éxito de extensión bandida, a veces el peso. ¡Portancias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Comido! ¡Comido! ¡Esa papaya! ¡Se separa los bandos! ¡Del Lapa del Fuente! ¡Colonia Mancini! ¡Con pancheros de balanza! ¡Sorri! ¡Pisco Rossi! ¡Vaya con mucho sabor! ¡Esa bandera! ¡Sorri! ¡Esta es la batalla! ¡Enric! ¡Comido! ¡Comido! ¡Colonia Mancini! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!